Un cuento de don Milton Estelardo, que se llama Unos Tallarines. La vieja Eulalia asomó por la ventana del rancho la cabeza de nieve, y entre los portillos silbó al nieto, mira Juanito, ahora que se va derritiendo la helada, agarra la escopeta del viejo y te vas para el rastrojo del maíz a voltear ocho o diez perdices, ¿sí? Sentí como pían, anunciando el buen tiempo, son paltuco de los tallarines, porque mañana vienen los ligueras a almorzar. El muchacho, anaranjado de pecas, se frotó las manos moradas y achinó los ojos bajo las crenchas de zanahoria. La sonrisa le acercó la comisura de los labios a los orejones pantalludos. A poco se oyeron los tiros quebrando el cristal de la mañana. La abuela nos contaba con pico a la sonrisa orgullosa. Vamos a ver cuánto pega. Ese sábado, desde temprano, la vieja había empezado los preparativos. Cuando se levantó, todavía estaba oscuro. Con el delantal secó el vidrio empañado de la ventana. Apenas se veía blanquear la helada sobre el vallecito que moría en la pedrera del arroyo. En el silencio de la madrugada, se le oía murmurar mientras trajinaba. Va para cuarenta años que somos vecinos de los Ligüera. Una gente especial. Y en la última ocasión, hace ya un mes largo, invitaron ellos. ¿Qué fiestón del buche fue aquel? ¡Mi Dios! Encendió el farol a querosén. Afuera, se oyó chirriar los cascos del caballo al resbalar sobre la escarcha. Ahí llega Antonio. Levantó una tapa de la mesa de pino y de la batea descubierta. Sacó cuatro tazones de harina que amontonó sobre las tablas firmes. Cerró la batea y tomando el cernidor, comenzó a tamizar la harina. En eso llegó el viejo Antonio, muy lerdo, amacándose al compás del reumatismo. Todo era paz en él. Sobre el ajado de los años, afloraba en los mofletes carnudos, la sangre todavía vigorosa. En chancletas, pese a la helada, nadando dentro de una bombacha de mezclilla azul, cubierto hasta las caderas por la camisa de tartana cuadros, traía colgando de la diestra el canasto mediano de huevos castaños y de la zurda, el balde de la leche recién ordeñada. Antonio, ¿de qué nidal sacaste? ¿Del de la bataraza de pata amarilla? No me dijiste. ¿Está bien? Porque son las más golosas del maíz. Vamos a ver las yemas. Por la ventana empezó a colarse el sol de invierno. Cuando Eulalia terminó de partir los huevos, la pareja, juntando las cabezas, se asomó a la fuente esmaltada. Unas doce yemas rojas brillaban al sol entre las claras transparentes. Sonriyeron arrobados. ¿Cómo se ve que se hartaron de maíz las batarazas, eh? Eulalia volvió al cernidor. Antonio la palmeaba en el hombro. ¡Ah, vieja guapa! Siempre pasando más trabajo para que todo salga mejor. Y ella, sonriendo, sin dejar de zarandear. Yo, de muchacha, aprendí a hacer la masa de una sola manera, que es esta. Para que el eude más, y no se agrume, carece airear la harina, pasándola por el sedazo. No hay otro camino, eh. Y sonido, en medio del montón de harina, y en el hueco vertió un chorro de leche gorda, una cucharada rasante de sal, y seis huevos, con solo tres de las claras. ¿A poco ya amasaba a dos manos? La lluvia, ya faltaba más. Yo me averiguo. Cuando estrujones y puñetazos dio por sobada la masa, la dejó reposar un rato y luego empezó a estirarla con el palote de algarrobo. En cuanto pudo, envolvió la hoja de masa en el cilindro, y echándolo a rodar violentamente, hizo chicotear la hojaldra contra la cartulina, cubriendo casi el ancho de la mesa. Al fin de la hoja, la hoja de masa quedó del grueso de una cartulina. Eblalia la espolvoreó con harina y empezó a arrollarla sobre sí. Hecho el rollo, pidió al viejo que le afilase la cuchilla ancha, y con ella, sin mirar sus manos, comenzó a cortar los tallarines del ancho exacto del grueso de la masa, haciendo resbalar rápidamente el filo vivo sobre las uñas de la zurda, que le servían de guía, para que el corte siempre fuese parejo. Mientras, contemplaba el campo. Era media mañana de junio, sobre la costa del Canelón Chico. Una calma de templo dilataba el escenario campesino. Ni una nube empañaba el zafiro del cielo, y el aliento fragante del prado no movía una hoja. Quirriaban las calandrias en el talar costero, preludiando el concierto de sus flautas. Entre bostezos de brumas, ya empezaban a asomar los lampos del arroyo. Mugió el toro al cortejo de las lecheras, que entre vapores emergían del galpón. El sol ya doraba la cresta de las parvas de chala, irisando el vaho lechoso que se alzaba de los chiqueros. Una procesión de gallinas rumbeaba hacia los rastrojos. Por la quincha escarchada, rodaban las primeras gotas del deshielo, y antes de caer, brillaban un segundo, temblando en las puntas del festón que la helada había colgado del alero del rancho. Desde la chimenea, el humo de la cocina recién encendida bajaba al valle para asahumarlo de esencia de eucaliptus. Entre granidos triunfales y en fila india, marchaban los patos picazos hacia la playa de piedra, ensayando las alas para un vuelo imposible. Eulalia ya había esparcido los tallarines sobre la mesa enharinada, los cubrió con un lienzo y miró al marido. Así quedan como siempre, hasta mañana. Es la forma de hacer tallarines secos y no chumbados en el tuco, ¿eh? Bueno, Antonio, ahí llega Juanito con las perdices. A mí, vieja, déjeme nada más, que yo las preparo. Ese atardecer, el sol postrero alumbró doce perdices limpias trabadas de ayuntas por los picos, colgando bajo el zarzo de las parras deshojadas y el viejo, al encerrarse en la cocina, ya se encargará el sereno de sazonarlas al punto. El domingo amaneció de oro. A eso de las diez, los nietos anunciaron a gritos que por la costa venían los convidados, don Cesario, doña Virginia y los nietos, Pedrini y Sarita. La pareja llegaba balanceando entre sí una cesta ovalada de mimbre de dos tapas que se abrían contra el asa del medio. Cuando las levantaron, Antonio contuvo el abrazo con que recibía a los vecinos. ¡Caramba! Ha sido como abrir la puerta del cielo. ¡Miren qué cuadro! ¿Y ustedes, cocineros de ley, el tufo de los mojos vino a alcanzarnos mismo en el medio del camino? Bueno, estuve a punto de besarlo, ¿eh? Y poniendo los ojos en blanco, el viejo Cesario se relamió. Antonio llamaba a la mujer para que contemplara la canasta abierta y ella llegaba al trote estevado secándose las manos con el delantal por encima de los abrazos. Eulalia miraba la cesta y coreaba con el marido. ¡Pero mire que molestarse así! ¡Válgame Dios! ¡Qué necesidad! Se veía sobresalir los cuellos de cuatro botellas y al costado, entre los ruedos de salchichas y chorizos encarnados, asomaban las morcillas negras y los quesos de cerdo arriñonados. ¡Pero de entren! ¡De entren! ¡Que el sol ya está tibio, sí! ¡Pero el airecito corta! ¡Qué helada, eh! Al agachar la cabeza para eludir el lintel demasiado bajo, las visitas pronunciaron la solemne compromiso. Comedor y cocina eran un solo ambiente de unos diez pasos por seis, paredes de barro recién encaladas y techo ahumado de quincha a dos aguas extendidos sobre cañas tacuaras apoyadas en tirantes de álamo. En medio, colgaba la lámpara pantalluda a querosén. La alacena esquinera sobrevivía en un rincón, cubría la mesa rechoncha rodeada de sillas de cardo trenzado, un mantel de tela vasca desvanecido por los lavados tanto como las servilletas, pero sobre el paño envejecido resaltaban las grandes rebanadas fragantes de pan casero y la tabla de picar cubierta por las tajadas de queso de cerdo y por las rodajas de salchichón. Una jarra panzuda de vidrio grueso rebosaba vino tinto y los vasos culones enfrentaban a los platos de losa de borde azul agrietados por los años y cascados por el uso. Enmarcaba en cada plato los cubiertos de peltre muy gastados, olía a limpio a humo viejo y a vino espeso y por oleadas llegaba de la cocina abramante el aroma del mojo borbollando en la cazuela de barro. ¿Quién mate, compadre? Don Cesario demoró en responder mientras giraba la cabeza repasando con los ojos del contorno. Caramba, ¿y quién va a querer agua de yuyos teniendo vino a la vista? Puede que las mujeres entre carcajadas llenaron los vasos ¡salud! Pero Cesario después del primer trago alzó el vaso para mirarlo asombrado a la luz del sol un rubí se le encendió en la mano ¡la fresca, compadre! Que le ha quedado un lujo el arriague mi moscatel va a pasar vergüenza ni lo piense la buena uva hace todo usted lo sabe ese arriague quedó un día con el orujo hirviendo a fondo y tomó cuerpo sí pero además la mano santa del bodevidero no tiene precio y bebieron a fondo limpio las mujeres servían los platos repletos de salchichón ahumado de longanizas con anís y de queso de cerdo en secreto Virginia justificó para que no se mamen los viejos abrazó a Eulalia y las dos se agobiaron de risas hasta llorar bueno todo el mundo a la mesa y para el salchichón que por golosina no me va a dejar dar cumplimiento al resto de esta mesa tan sabrosa que vengan aquí las pobres mujeres a disfrutar también que siempre están de fregonas para el disfrute ajeno mientras los cuatro muchachos alborotaban hasta confundir la charla de los mayores es de hambre que embarullan precisa tupirlos para que no fastidien los acomodaron en torno a una mesa ratona próxima al fogón y les dejaron un menú completo hubo paz Eulalia y Virginia terminaron de preparar la ensalada de berros donde la cañada cerca del arenal y con el chaparrón del viernes quedaron como espuma de limpios en la fuente de losa sobre el verde brillante de las hojas resbalaban las rodajas de huevo duro y de cebolla colorada y Cesario zarabista de alma es lo único que hallo bueno lo colorado en la cebolla Antonio apenas sonreía y mirándolo de reojo socarrón y yo compadre ni en la leche hallo bueno lo blanco se miraron se miraron en los ojos y al soltar la carcajada se palmearon las espaldas Antonio terminó de rociar con vinagre y aceite y ahora la sal justa para no atrofiar el gusto Cesario rezó mientras tomaba los tenedores para revolver aquí tienen una flor del campo que tienta por los ojos y contenta por el gusto habrá igual no niego pero superior imposible y revolvía con tanto esmero que las rodajas quedaban enteras la abuela decía siempre y no sé por qué que tanto el hocico como la cola de las comidas debían ser crudos y concluía en la mesa con una fruta de estación así también se hizo en la casa vieja entre charlas risueñas concluyeron la ensalada el sol estaba alto y colado por la ventana iba corriendo una banda sobre la mesa para brillar de grana en la jarra de vino en eso Eulalia llegó con la fuente de tallarines el humo fragante le desvanecía la cara se hizo un silencio completo del talar llegaba el concierto de las calandrias Cesario no aguantó más Jesús bendito usted siempre se luce comadre valiente no sea salamero don Cesario pero miren eso sobre la comba del manjar bañado de tuco asomaban los trozos de perdices los cilindros de salchichas los hongos y los morrones encurtidos un aroma sabroso traspuso la puerta y desbordó campo afuera los perros ladraron al probar Virginia sentenció es inútil a tallarines preparados así no hay plato en el mundo que le pise el poncho eso iba yo a decir pero la angurria no me dio tiempo desde la harina cernía hasta el mojo de conserva pasando por los huevos caseros y la salchicha de chancho todo fue medido y combinado como patentar al mismo Cristo Santo no le mezquinen al queso que está recién rayado es muy parecido al piallentino que conocimos en casa de la abuela y ella siempre contaba que ese era el queso que la abuela de ella le echaba las pastas en Urbino donde había nacido en Italia hace ya cien años otra que cien años seara y Cesario que atendía siempre el plato pero que morrones dulces como duraznos ah si ya se los recomendé son de esa clase carnuda que le dicen calahorra o algo así cortones y gruesos y con medio dedo de pulpa como ve una especialidad no comadre eso pardo que ensartó es hongo el color esconde el gusto que sorpresa en la misma chapa de zinc en que ponemos a orear los morrones cortados en tiras secamos los hongos ustedes todavía les tienen miedo pero no hay como equivocarse Antonio los conoce bien y cuando me dicen septiembre o marzo después de este chaparrón voy pal bajío a la cañada vuelve siempre con el canasto lleno es así allí los encuentro haciendo el ruedo de las brujas que le dicen unos redondeles grandotes de hongos blancos por arriba y rosados del revés comemos una sartenada con ajo cebolla y el resto lo secamos al sol y son estos tendré que hacer como Antonio porque como mejoran el gusto si hay todavía algo para mejorar miraban a los chiquilines que se hartaban abuelo el nieto llegó al viejo y bajó la voz en secreto queremos vino ah caramba no hay edad para gustar lo bueno traigan los vasitos el vino de calidad convence hasta los muertos miren la sonrisa de los catadores tienen la mesa de chonchiquero y claro eso de que los buris se anden limpios fue invento de los grandotes porque fíjense ellos están siempre más cerca de la mugre que del aseo y el que pica por demasiado prolijo seguro que es enfermo muy delicado de salud mismo eh y cargosearlos para que estén como espuma es judiarlos todos repitieron el plato y Cesario rezó Dios bendiga su mano santa comadre se hizo silencio llegaba el silbido de seda de los sabiáes que picoteaban en la quinta el resto de las granadas abiertas el viejo Cesario bajando los párpados dijo muy quedo con una sonrisa avergonzada mire usted el trabajo que pasó doña Eulalia para hacer los tallarines y en un rato nomás de puro angurriento se los trillamos toditos Jesús compadre para eso estaban Virginia también buscó una disculpa es que estaban tan ricos a Eulalia se le endulzaron los ojos mientras anchaba la sonrisa de dentada para los buenos vecinos todo es poco Antonio se agobió pensativo suele pasar que las cosas más lindas son las que menos duran Cesario lo miró con tristeza así es una mañana como esta debería durar siempre y mire ya se nos va como se nos fueron tantas cosas llenaron el silencio los cantos del monte Cesario reaccionó pero por favor compadre Antonio vamos a dejar unas onceras mire y señaló con el vaso en alto las agujas de hielo que todavía asomaban por la boca del caño de desagüe y eso que es mediodía esta noche cae otra helada como sábana así será y es la sexta seguida el viento está clavado del sur y sereneando no falla llenaron los vasos y miraron hacia afuera a través del patio coloreado de pensamientos al sol aún se veían los manchones de escarcha a la sombra de los grandes aromos que alzaban cuatro pinceladas de cromo sobre el añil del cielo por la ventana del norte entraba el sol y enfrente mesa por medio bramaba la cocina de hierro de tres hornallas estamos entre dos fuegos así da risa el invierno no me diga usted bien sabe lo que es estarse quietito en pleno junio podando la viña o los membrillales y más cuando se nubla y sopla sudeste ay mi Dios más vale no hablar se palmearon las espaldas y volvieron al vino Eblalia ya se acercaba de nuevo a la mesa trayendo la fuente con el estofado cesario se persignó Dios bendito para qué más cómo vamos a dar satisfacción a mesa tan regalada Antonio descargó la maceta del puño sobre la mesa y a fuerza de voluntad explotó un coro de carcajadas todos miraban la gran fuente donde abultaba la pulpa bañada de salsa humeante salpicada de ajos y haciendo centro al ruedo dorado de papas y boñatos asados porque unos tallarines sin la compañía del estofado son tallarines a medias eh Antonio hundió el puñal en el centro de la carne y lo retiró enseguida la hoja se veía apenas humeante y casi seca bajando los párpados el dueño aseveró a punto eh cortaron cada rebanada lucía en el medio el cuadrado blanco del tocino cercado por los lunares rojos del morrón una hora de arte cesario enseguida escandalizó pero compadre esto es lomo es cerdo y no vacuno eso mismo es amigo porque vale la pena carnear chancho eh me cobran 60 pesos el kilo de vaca donde vamos a parar a ese colmo llegó para desgracia el pobre y sirve otro vino para olvidar Antonio llenó otra vez los vasos este es el mismo que ya probó pero mucho más claro porque le retiré los gorujos no bien comenzó a fermentar cesario probó puso los ojos en blanco no sé cómo repartir el aplauso entre la mechada y el vino es que compromiso y como prueba de que no miento en la proclama mire que lo que me queda en el vaso apenas un dedo no se aflija que no hay pecado más tentador que servir de nuevo una rebola ardiente animaba las caras de los comensales de pronto cesario se asombró barbaridad acabamos también el estofado rieron largo era ya la siesta de invierno el frío creciente acentuaba la quietud del paisaje y la nitidez de los contornos que el sol lerdo nimbaba de oro a las flautas decrecientes de las calandrias hicieron contrapunto áspero unos granidos de caraos en la costa ya volvían del bañadero los patos buchones buchones de caracoles entramos a los potres no por dios ya basta eulalia había llegado a la mesa trayendo una bandeja humeante en ella dos morcillones negros y brillantes temblaban como gelatinas al paso cadencioso de la dueña cesario ah clase bendita como se ve a la legua el batido maestro de la sangre antes de llenar los tripones es por eso que temblequean como jalea las morcillas y Antonio muy halagado si compadre es cierto pero no olvide que además llevan picada la papada del chancho y usted sabe lo que es no voy a saber una seda para la lengua y crema superior para el tragadero voy por el moscatel aunque dificulto que huele la altura de este primor cuando probaron las morcillas un silencio apenas turbado por el paladeo cesario estalló ah gloria celestial son una miel y que punto el frito de cebolla y ajo porro y pa colmo de la fiesta hallo el confite de pasas de uva y de nueces a granel esas son las que nos regaló en abril eran como para exportar ahí lo ve para asusar el deseo cesario demoraba en descorchar la botella de moscatel todavía está picantón porque lo embotellé antes que terminara de hervir el mosto al fin saltó el tapón empujado por el gas tras el corcho levantó un tenue evao lechoso cesario retardaba la ceremonia alcance el vaso comadre y téngalo para lucirse vertió despacio con la botella en alto el salmón pálido que caía en el vaso se erizaba de ligera espuma blanca hubo un coro de admiración el tupillo del moscatel ya me acaricia las narices y que color tiene su vino probaron Antonio bajó los párpados y se puso la mano libre sobre el pecho bendito sea Dios cesario vencido por las alabanzas mintió señores es la santa moscatel rosada y nada más Antonio saboreó de nuevo chasqueando la lengua las mujeres sonreían a los vasos y cesario estaba como en trance y rezándole a las morcillas y Virginia con la boca llena no le erra por nada lo mismo pienso yo mire que entre nosotros donde no cabe la vanidad yo creo que ni el rey de Italia haya comido una tallarinada y compañía como esta nosotros da vergüenza decirlo dijo Antonio no hemos podido salir de pobres cierto que se nos murió el hijo cuando más lo precisábamos pero igual otros con disgracias parecidas porque mayores no hay han pelechado mejor que uno les ayudo don Antonio no hay familia en el mundo que no cargue alguna cruz mire lo que nos pasó con la afinada Anita cierto yo todavía estoy juntando los pesos para pagar la contribución de este año ya ve no se abataste don Antonio que a mi me pasa lo mismo y no voy a hocicar por eso mientras pueda trabajar está la olla parada y con la patrona guapa dentro de mi rancho hasta de noche veo el sol está bien lo mismo pienso y siempre tengo presente el cumplido de aquel doctor de Montevideo Acevedo que preguntando por campos para comprar se llegó hasta aquí el año pasado y como para rematar un suspiro dijo que lugar este para el descanso y para vivir bien muchos años mejor que en la ciudad y cuando le dimos a probar la bondiola ahumada terminó no tendría como pagárselo lo felicito y me adelantó la mano mientras caía la tarde en el otro extremo de la pieza charlaban las mujeres sobre recuerdos y como le digo doña Virginia siempre contaba mi abuela que así hacían ellos los tallarines allá en el Piamonte y cuántos años ahora de eso ay qué sé yo una carrada porque ellos embarcaron para acá un poco antes del 14 el abuelo Francisco olió que venía la guerra y no podía olvidarse de lo que había pasado la familia en el 70 mi mamá contaba siempre que una vez cada dos meses ya según como anduviesen de vintenes iba en tren con el viejo a Montevideo la estación queda ahí nomás unas 30 cuadras marchaban costeando el arroyo hasta Paso de Calleros y de allí cortando campo llegaban hasta el tren que salía justito a unas 32 a una y 32 porque entonces mandaban los ingleses y cuando Calleros estaba crecido y no daba paso lo mismo se quedaban en las casas los más contentos esperando que bajasen y llegados a Montevideo agarraban por la calle Río Negro hasta topar con Uruguay entonces doblaban a la derecha hasta donde Uruguay empalma con 25 de mayo y ahí cerquita nomás estaba la gran despensa de Domino y Dota ah sí el Tata la nombraba y ahí traían el queso Pialletín para rayar el aceite de oliva Bau las sardinas buen provecho las castañas italianas algún turrón de Cremona y una infinidad de golosinas más pero mire comadre las cosas que me hace acordar y volvían contentos pura sonrisa en chacota cargados de paquetes hasta los ojos ahora ya el sol entraba en la pieza tamizado al cruzar el ramaje yerto de los álamos redobló el concierto de los músicos entre los mimbres pelados despiden a la tarde que se va y nosotros también nos vamos ya es hora del valle subía el aliento helado del relente hombres y mujeres se abrazaron por Dios parece que viviéramos a una legua y estamos solo a doce cuadras medio sol miraba pálido detrás de la cuchilla desde la loma se volvió la pareja para saludar con las manos y con el astro desapareció los dueños regresaron al ranch eulalia encendió la lámpara y Antonio iba a pasar la tranca cuando llegó el nieto mayor muy alborotado abuelo dicen que la intendencia trajeron una máquina que solita y en un ratito saca todas las cuentas que hacían 10 hombres en dos meses y sin equivocarse y seguía comentando sin parar hasta ahogarse el viejo sonreía no será para cobrarnos más y el informante le dicen la consultadora o algo así porque en cuantito le hacen la consulta larga el dato el viejo se encogió de hombros y miró hacia el pueblo y pensar eso está menos de media legua de aquí